En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Hoy, 30 de junio del 2019, tenemos el día de la estrella magnética, Hun Lamat. Hoy comenzamos la trecena maya, honda encantada de la estrella. Es la última en este giro del solquín, en este ciclo. La estrella es el glifo maya número 8, y la estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más, representada por Venus en la cosmovisión maya. Venus se puede ver brillar durante el día y en ocasiones durante la noche. Mantiene una armonía. Estos 13 días, el propósito que nos marca la estrella, Lamat, es el de mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Cuando estamos en paz y armonía, sanamos, ayudamos a la sanación terrenal. Si nos vemos involucrados en alguna situación desarmónica, alguna discusión, algún evento con energía densa, mantener nuestra paz, nuestra armonía, a menudo es mejor tener paz y armonía, que querer tener la razón. Hay personas que les encanta discutir. En ocasiones sabemos que no va a llevar a ningún lado discutir, mantener nuestra paz, nuestra armonía, evitar si podemos esas situaciones desarmónicas. Hay situaciones que nos tocan vivir, mantener nuestro centro y hay otras que podemos evitar. La estrella es el arte, es la belleza, es la elegancia. Nos recuerda que el tiempo es arte, para los mayas, crear. Cuando estamos creando, realmente expresamos, vivimos nuestra esencia. El arte es muy terapéutico, porque cuando estamos practicando arte, nos ayuda a enfocarnos en el momento presente. La mente, que es una herramienta de la conciencia, le gusta irse al pasado o al futuro. No se identifica con el aquí y ahora. Cuando practicamos arte, nos ayuda a enfocarnos y vivir el momento presente. Trece días para brillar como estrellas. Aspectado en sombra, se apaga la estrella. Nos volvemos como una estrella de cine en una película dramática. Podemos crear más drama de lo que amerita la situación realmente. Nos podemos perder, podemos buscar un camino concreto para iluminarnos, para despertar. Recordar que son diferentes maestros que nos muestran diferentes piezas del rompecabezas. Pero nuestro camino es único, personal e intransferible. Identificamos los desafíos con la luna, muluk, glifo maya número 9. Y el desafío tiene que ver con las emociones. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Sentir las emociones, porque la mayoría consentimos las emociones. Si tuvimos alguna situación densa, cargada emocionalmente. Usualmente, después de tiempo regresamos al pasado y volvemos a sentir. Y para la mente da lo mismo, si lo estás viviendo, lo estás pensando. Perdonar, otro desafío. Perdonar estos 13 días realmente. Perdonar, porque el perdón sana. Y el perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Para los mayas, al final de esta encarnación, si no has perdonado, cuando salga el espíritu, nos vamos a dar cuenta de que no había nada que perdonar. Perdonar, activamos el servicio con el perro, la lealtad, el perro es leal. Perdonar, el perro nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. No hay otra lealtad. Ser leal a nuestro camino. En ocasiones se puede sentir solitario, denso. Porque es fácil ser como oveja y seguir al rebaño. Cuando uno sigue a la mayoría, no es que la mayoría es lo correcto. Viene de la norma, de la mayoría. Entonces, lo normal, supuestamente, es lo que hace la mayoría. Sé leal a tu camino. Los compañeros de camino cada vez se acercan más para compartir. Es muy grato saber que ahorita un gran maestro, Marco Roldán, va a venir a visitar México. Vamos a compartir un tiempo juntos. Él va a ir a otros lugares. Teotihuacán, Palenque, es parte de su camino. Y gracias al internet, son compañeros de camino que vibran. Te reconozco, valoro y respeto, hermano. A todos ustedes también. Y bueno, se define con la energía del mono. El arquetipo de el humor, la risa. Ser como niños, no perdernos. Nos han enseñado que como adultos hay que ser muy serio. La risa es sanadora y cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Si llegar a pasar alguna situación inesperada, es recomendable que no lo tomes tan en serio porque de otra manera la energía del mono hace que se vuelva más caótica para enseñarnos de no tomarnos la vida tan en serio. Reunimos los recursos con el humano. El humano, glifomaya número 12, es el libre albedrío y se relaciona a las decisiones. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si vas a tomar una decisión importante en tu trabajo, en tu relación, alguna situación y estás cargado, cargada emocionalmente, es recomendable si puedes, si no te gana el ego, que esperes, te tranquilices. Y una vez en paz y una vez en paz y una vez en paz y armonía con la energía de la estrella, tomes la decisión y va a ser una mejor decisión. Equilibramos con el caminante del cielo, ven, glifomaya número 13, recordándonos el explorar, el vigilar, el viajar, el liberar creencias. Pero el espacio más importante para vigilar y prestar atención es nuestra propia mente. Nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Hay que manejarla y liberar creencias limitantes. Se sintoniza, canaliza la energía con el mago, glifomaya número 14 en el solquín. Y el mago nos recuerda la integridad. La mayoría de las personas no somos íntegras. Pensamos una cosa y decimos otra y hacemos otra. Si nos vemos en una situación donde nuestra integridad se ve puesta a prueba, hacer lo correcto aunque nadie nos vea. Se armoniza con integridad con el águila, glifomaya número 15. Acabamos de terminar la onda encantada del águila. Esa visión, ese servicio, esa compasión, brindar servicio a los demás. Tenemos dones especiales. Pulsamos la intención con la energía del guerrero Zip, glifomaya número 16. Y el guerrero Zip nos recuerda que la mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación, en esta experiencia física humana, no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Es trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos la mayoría y sentimos que es lo que somos las posesiones, el dinero, los títulos. Se perfecciona con la tierra, cabán, conectándonos con la naturaleza y prestando atención a las señales en nuestro camino. Esas aparentes casualidades, esa persona que no habías escuchado te llama, un encuentro con alguien que no habías visto mucho tiempo, información como esta. Quiero saludar ahorita con el siguiente King y hablando de este enlace tierra, espejo, a un espejo lunar que acabo de tener una bella sincronicidad como la tierra y que es Isaac que vive en Canadá. Y bueno, le interesó muchísimo y fue una sincronicidad por lo que me ha compartido, hemos tenido la oportunidad de conversar de un proyecto que él tiene en mente muy interesante a través de internet y compartir esta información. Y él es espejo lunar, así como la mía fue, que te hace como un gran cambio, esa es una sincronicidad de destino que hace que tu destino, o sea, que tu camino cambie. Y bueno, que maravilloso porque, bueno, estando en Canadá y bueno, muchas personas se puede compartir esto todavía más, porque en verdad que nos ayuda, nos ayuda a conocernos más. Porque la mayoría no nos conocemos, creemos conocernos, pero estamos actuando inconscientemente y hasta que no reconozcamos nuestra dualidad, como integrarla y darnos cuenta. Por eso el autoconocimiento es lo más valioso. Y bueno, el espejo es la verdad, es la transparencia, es el orden y nos recuerda que estamos en un salón de espejos, que nuestra vida es un salón de espejos y las relaciones nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras, nuestras sombras, nuestro tezcatlipoca, el propósito principal de tener una relación íntima, una relación de pareja, es que nos refleja y nos ayuda a hacernos conscientes porque refleja nuestro espejo ahumado, lo que me choca, me checa. Y este no es un concepto que es fácil de digerir, cerrar ciclos y empezar ciclos nuevos. El espejo en luz sabe cerrar ciclos, sabe cuándo es el momento de comenzar algo nuevo. Y bueno, cooperamos con la energía de la tormenta y es recordándonos aceptar el cambio. El cambio es inminente, estamos en tiempos de grandes cambios y el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. La tormenta es una autogeneración, después de esas tormentas, de esos dramas, de esas crisis, no somos los mismos. Nos a menudo evolucionamos. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Y trascendemos esta trecena malla de la estrella. El tiempo es arte, mantener la paz, la armonía, brillar como estrellas con el sol cósmico Oxlajunahau. Y el sol Ajao nos recuerda que el despertar es la iluminación. Y para despertar es necesario que nos liberemos de todas esas creencias limitantes. El sol es el amor incondicional. Y amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos. La gente nos trata no como los tratamos, bueno fuera y así nos condicionan, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. Trascender el ego porque en sombra se apaga el sol, nos volvemos cego, sentimos que la vida nos perdemos totalmente. Gratitud infinita por su atención, estos trece días brillar como estrellas realmente. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Es una herramienta que te ayuda a conocerte y por ende cambia tu vida. Evita repetir patrones, atraer las mismas situaciones. Conoce la tendencia en tu dualidad, como integrarla, tu luz, tu sombra, tus dones, tu poder oculto, tus desafíos. A través de una sabiduría ancestral, archivo pdf, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una video lectura como esta, 35 minutos, compartiendo información de manera simple que puede ayudarte a cambiar tu vida, a mejorar. Que mejor inversión que tu mismo, que tu misma. Si quieres que las cosas cambien, cambia tu. No se va a dar por magia. También ofrezco consultas personales, algún tema de tu interés. Y también un curso de Solkin básico. Aprende a hacer cartas natales mayas, sin complicaciones, simple. Y aparte, archivos, videos, archivo pdf, 200 páginas. Tiene una, hay regalos, aplicación para sacar kines, powerpoint, etc. Y aparte, tienes mi número whatsapp para, si tienes alguna duda, alguna pregunta, poder hacerlo. Y que de esa manera lo aprendas. Una excelente manera de compartir esta información. Y tú, como si te gustaría hacer esto, adelante. Gratitud infinita nuevamente. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo, entendimiento en su camino en la Kesha. Hayun Hunapku. Eva Maya. Emma Ho. Luz, paz, amor. Gracias.